No te vas a ver muy bien Yo pensé que iba a venir ahora a Gustavo No te vas a ir a Tijuana Allá se fue, se fue a trabajar Se fue a pasear a Tijuana Le tiraron piso O copelas o cuello El video le dije, pero como no me dice nada Tú deberías la ver